Con esta, a descubrir las llagas del ocaso. De Pomeker. Texto 1x1. Oh desmayo dichoso, corren libres por vidrios y barandas, Herodías y Salomé, amé, anímate y despierta, por eso mis dedos te buscan en cada mapa. Y libre de pecados y libre de venenos, yo dejaré al espejo, y el duelo de mi corazón, triste de fiestas, y aín sonando. Arráncate la máscara riente, sin patrón a la deriva, todos, todos callaron, sabrías que la noche es mi cuaderno, y en el valle risueño. Sabes tú lo que son, risas de niños, porque mi cuerpo apagado, tu nombre que a esa impía, la sacaron del río un mediodía. Quizá porque, rodada, o, esa niña, hace un alto en mi ventana, cubro mi cuerpo de cenizas, de lo que fue mi juventud existe. Y entonces, una vez, embriagarme en tu cuerpo es lo que importa, el torpe escarabajo, si el mar se lleva una porción de tierra. Yo os odio, aletea, lanzas altos, el ramaje tristemente, maldad, son esbirros, el rosal no es adulto y su vida impaciente, sola y llorando. Un libro viejo, dispuesta a ser llama cuando el telón se abra, y una que otra cuestión de contrabando, y benigno jamás, siempre iracundo, todo ha cambiado entre los hombres ya, la vida atravesó como extranjero, abrían con tu corazón, no te duermas sin sueño, que siempre regreses. Su perfume de amor y recuerdos, de un retiro, el mortífero accidente, mis acordes cotidianos, para contemplar un tallo de hierba, es necesario aprender. Cuando espera, que la vida me da patadas por el pecho, y mi voz, oculto mis cosas, oh sombra vaga, hay de mí. De ardiente fuego, como una puerta, en puntas incandescentes, de tus sueños, ahomante de San Vicente, amor dulce, veísme aquí, en su mano. Y esa mano, va vistiendo de sombras y de luz tu destino, la llama asfixiada, de un árbol y son pájaros todas las hojas. Inútiles que con tenaz murmullo, y rompe del francés las entrañas, semejan un albatros amarillo, algo nos recuerda la verdad, mirar el arroyuelo, territorio para vivirla, pongámonos, como en los años de mirar primera, eres el espejo de la noche, era el brezo rojizo su lecho. Que el ácido y la herrumbre de nuestras armas, las flores venenosas, podría convertirme en oleaje, porque no solo, murmuras cosas que pensabas. Fin. Texto generado por textos en español.